Recuerdo aquel par de cedros donde tú y yo nos sombreamos Recuerdo por vez primera que te tomé de tus manos Así empezó nuestro amor y ahí juramos querernos Mirando lo azul del cielo nuestro amor sería eterno Las ramas de aquellos cerros se rozaban una y otra Así te rozaba yo tus calles y tu boca Después me diste tu amor y sentí yo más quererte Hoy quiero a cada momento siempre en mis brazos tenerte Las ramas de aquellos cerros se rozaban una y otra Así te rozaba yo tus calles y tu boca